Hoy vamos a abrir uno de los juegos más bonitos que he visto en mucho tiempo. Bueno, este juego está en boca de todos. Es un juego que ha recibido muchísimo amor, muchísimas expansiones. Recientemente, este año salieron dos expansiones más. Este juego es del 2018, pero no por eso lo hace menos bueno. En Everdale vas a estar armando tu ciudad al mismo tiempo que vas a estar usando un sistema de worker placement para estar recolectando recursos y poder construirla. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Everdale es la calidad de todos los componentes, el arte de Andrew Bosley. Híjole, si me había gustado en Tapestry, aquí está todavía muchísimo mejor. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Lo primero que vemos es el instructivo. Y inmediatamente nos golpea el arte. Aunque es un instructivo un poquito grueso, fíjense cómo está todo perfectamente ejemplificado. Realmente no son muchas reglas. Y ayuda muchísimo tener todo este tipo de referencias. Y desde luego aquí están todas las especificaciones para las construcciones, los creators y demás cartas con las que vamos a estar interactuando. No es un instructivo muy largo y está muy bien ilustrado y muy bonito. De verdad, yo creo que este juego no tendría la mitad de las buenas reseñas si no fuera por el arte. Nos encontramos con el tablero, el cual, como pueden ver, es un tablero circular que de seguro ya varios han visto. Vamos a ver si cabe en la pantalla. Y apenitas, pero aquí es donde vamos a estar poniendo las cartas y todo. Esto, así puedo sacarlo. Es el árbol y unas cuantas monedas que, si no me equivoco, son puntos de victoria. Y pues ahorita en un momento más construiremos el arbolito. Tenemos un dado de ocho caras. Nada súper especial. Estoy seguro que en mi colección de dados puedo encontrar algo que sea muchísimo mejor. Tenemos unas cartitas que van a... ...servir como posiciones nuevas en el tablero. ...que vamos a poder estar cambiando de tal manera que cada juego sea diferente. Por si las cartas no fueran suficiente, pues tenemos locaciones que van a estar cambiando. Vamos a dejar las cartas al final. Ya que quiero que vean todo el arte. Pero pues también los meeples están súper bonitos. Tenemos meeples de conejo, creo. Esto, que casi no tiene forma, es una tortuguita. Tenemos un puerco spin y una ardilla. La versión de lujo traía las piezas de rata. Y estos eran simplemente para el juego en solitario. Aquí en el juego base, pues vas a usar cualquiera otra pieza que no estés usando. Tenemos los recursos, que son muy bonitos. Tenemos la maderita, que son piecitas de madera precisamente. Tenemos la fruta, que no es madera ni algo parecido. Es más como plástico y se siente como plástico suave. Para dar un sentimiento diferente y demás. Esto es fruta y pues va a ser parte de los recursos que vamos a estar usando. Tenemos esto, que aunque parecen gemas, estoy 99% seguro que no son gemas. Y prácticamente podrá decir que es resina el recurso. No sé, tendré que checar el manual para saber exactamente cómo se llama el recurso. Y lo último que tenemos, pues, son piedras. Y pues también, desde los componentes y todo. Estos componentes parecen de una versión de lujo. Y pues están en el juego base. Y ya lo último que tenemos es un montón de cartas. Y en estas cartas vamos a ver el maravilloso arte que tiene Everdell. Ahora, una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que este juego tiene una mecánica muy parecida a Seven Wonders. Y una de las que más me gusta. Y es que, eventualmente, cuando construyes una carta, puede que obtengas una segunda gratis. Aquí vienen, normalmente son los critters los que van a tener esa ventajita. Aquí vienen con qué edificio, si lo tienes construido en tu ciudad, se va a poder poner gratis en frente a ti. Hay algunas copias de cartas. Pero todo el arte es maravilloso. De verdad, no me canso de verlo. Es de estos juegos que te atrapan visualmente. Y el gameplay me queda claro que es muy bueno. Si no, no le gustaría a tanta gente. Además, mezcla dos cosas que me fascinan. El worker placement y estar armando tu propia civilización. Una de las cosas también interesantes y que se ve en muchos es que vas a crear espacios para que otros jugadores o tú mismo vayan ahí. Es decir, se va a ir expandiendo las opciones que tienes. Y eso es todo lo que tiene Everdell. Vamos de vuelta. Y pues este es Everdell. Como pueden darse cuenta, es un juego que se ve muy, muy bien sobre la mesa. La verdad, creí que el tablero iba a estar un poquito más grande y tenía miedo de que no ocupiera. Pero está súper bien. Lo único que no me gusta del todo es que de cierta posición puede que a alguien se le dificulte ver el tablero con el árbol. Pero bueno, nada que un acomodo en la mesa no solucione. La verdad, todos los componentes, el arte y todo, hacen que Everdell sea toda una experiencia. No nada más jugarlo, sino al mismo tiempo sea una experiencia visual. Estoy muy contento y muy emocionado por jugarlo. Y pues este es Everdell. La verdad, se ve muchísimo más bonito en persona que en las fotos. Ahora entiendo completamente cuando la gente decía que este es uno de los juegos más bonitos que ha visto. Y la verdad, híjole. Tenerlo sobre la mesa hasta me da cosa desarmar el arbolito y todo. Creo que un juego que aparte de ser bueno, tiene muy buena presencia en la mesa, es muy, muy, muy rescatable. Porque de esa forma es muchísimo más fácil atraer a nueva gente al hobby. Si de repente te ven jugando, no sé, Puerto Rico, que es un juegazo. Pero visualmente deja mucho que desear. Y de repente te ven jugando Everdell. Híjole, luego, luego llama la atención el arbolito, el arte, los animalitos. Los colores. Y como saben, el amor nace de la vista. Así que... No quiero decir que estoy enamorado de Everdell. Pero sí estoy increíblemente emocionado por jugarlo. Si te gustó este video y quieres ver más como este. No olvides dejar un like, un comentario, suscribirte y activar la campanita. Así que sin más por el momento, Geeks. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!